En esta fiesta en la que no quiero estar No tengo ganas de vestirme formal Me pregunto si podría escapar Porque a los ojos no me quieren mirar Tu mano tomé, solo contigo bailaré Oh yeah, te amo y quiero que lo sepas también Te miro y quiero olvidar Porque esta fiesta no lo vale Todos nos miran sin saber Yeah, me hacen sentir que no soy nadie Y quien los quiere, anyway Quizá I don't care cuando estoy con mi bebé Hace desaparecer Cuando me hacen sentir que no soy amado por alguien Resistir cuando estoy mal Lo hago junto a mi bebé Quizá I don't care Siempre y cuando cerca te es Donde quieras llévame Cuando me ven sentir que no soy amado por alguien Resistir cuando estoy mal Lo hago junto a mi bebé En esta fiesta en la que no quiero estar Ya por el ruido no podemos ni hablar Pero prefiero besarte sin parar Que todos miren da igual Para mi ser odiante Tus dicen que estamos cerca y sabes Es loco porque no me importa en ver nada De mi no quiero olvidar Porque esta fiesta no lo vale Todos nos miran sin saber Oh yeah, yeah Dije lo siento cuando entraste Ahora quedémonos por aquí Ahora quedémonos por aquí Quizá I don't care cuando estoy con mi bebé Hace desaparecer Cuando me hacen sentir que no soy amado por alguien Resistir cuando estoy mal Lo hago junto a mi bebé Oh yeah, yeah, yeah Que serán que siempre y cuando cerca te es Donde quieras lléganme Cuando me ven sentir que no soy amado por alguien Resistir cuando estoy mal Lo hago junto a mi bebé Oh yeah, yeah No me gusta nadie porque eres lo único en mí No me importa nadie porque tengo a mi bebé No me gusta nadie porque odio a todos aquí No me importa nada más tú, baby Yeah Quizá I don't care cuando estoy con mi bebé Hace desaparecer Cuando me hacen sentir que no soy amado por alguien Resistir cuando estoy mal Lo hago junto a mi bebé Uh, yeah Quizá I don't care siempre y cuando cerca te es Donde quieras lléganme Por lo menos sentir que no soy amado por alguien Resistir cuando estoy mal Lo hago junto a mi bebé ¡Suscríbete al canal!